¿Qué es la conferencia de prensa? Se dio a conocer un problema que era bastante álgido y muy importante. Un grupo de mineros había conformado un sindicato, una adopción de más o menos 2.500 mineros, también formamos un sindicato, exigiendo con propósito de exigir ciertos principios, con propósito de exigir un cumplimiento de ciertas cosas laborales que son aceptadas en todo el mundo. ¿De qué se trata el tema? 4.500 mineros de marzo no están contemplados en la ganía de la empresa. Estos mineros trabajan bajo el régimen de carcelización, es decir, ellos están subcontratados por otras empresas, me parece que son 7. Tenemos nosotros aquí con nosotros al señor Oscar Ricardo Juárez Dívar, que nos va a explicar cuál es el problema. el señor Juan Juárez, secretario general de la Péreo Subminera, está con nosotros también el señor Héctor Rafael L. 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 Lombo Páquez, el señor L. L. Lombo, si es secretario general de la Minera Marza, él va a explicar de manera muy detallada lo que está pasando. y también tenemos en esta mesa al señor Segundo Víctor Romay, quien va a explicarnos, va a contarnos cuál es la situación de ciertos de miles de mineros en esta localidad y en esta mina, en la localidad de Patás, y marcó iracípticamente y en la mina de Masa. Dejo con ustedes, con la palabra al señor Oscar Ricardo Juárez, quien lo va a explicar acerca del tema. Buenas tardes, señor cobrecista, señores pluralistas, amigos todos. Vamos acá para denunciar los anuncios que nos mete esta empresa Marsa. Esta empresa Marsa, con más de 35 años, que tiene trabajando en este centro de mineros, pero lo curioso es que no hay ningún trabajador que esté en la línea. Tienen 210 a 221 funcionarios que son ingenieros de la familia como financiar, son los únicos que la empresa tiene en la línea, pero más no los 4.500 trabajadores. Esos compañeros inician una demanda conjuntamente con la Federación Miliana de la Zona Phil, y la Zona Phil realiza la ministra expectativa no una vez y muchas veces para encontrar realmente de que dónde estaba el contrato de los trabajadores, si era por qué modalidad de contrato estaban trabajando, y se llega a una conclusión que los señores trabajadores estaban trabajando en la modalidad de contratar, pero más no en la planilla, o sea, en la actualización de contrato. Todo el material que los trabajadores utilizaban ahí era de la empresa Marsa. ¿Quién daba, quién firmaba la salida de los compañeros de la empresa Marsa? Lo más curioso que en el acta de requerimiento que formula la Zona Phil encuentra que los señores, entre comillas, contratistas están en la planilla de los trabajadores contratados, ganando el mismo sueldo y la misma categoría. Entonces, ¿cómo puede ser un contratista el dueño de una contrata que esté inmerso en la planilla de los trabajadores? Por otro lado, en el polvorín, que es lo más delicado que tiene en toda empresa, no solamente en Marsa, sino en todas las empresas, están trabajando los compañeros tercerizados, como es el compañero que está a mi derecho, él firma la salida, autoriza, seguramente creo que lo van a decir, autoriza toda la salida de los explosivos, del polvorín, de ese almacén. Los clavos, ¿quién da? Marsa. ¿Quién da el material para trabajar? Marsa. Entonces, encuentran que verdaderamente existía la desnaturización de contrato. La zona fiel le da el tiempo, que son de cinco días o diez días para que la empresa le da a clave en qué condición están los trabajadores. Era de suponerse que la empresa Marsa o los contratistas no tenía argumento, entonces sale el acta de infracción, donde le ponen una cantidad muy fuerte de multa, setecientos y tantos mil más por cada trabajador que le ponía una infracción, salía una millonada de plata. La empresa cuestiona ese acta de infracción, la subintendente de la zona fiel de Trujillo la declara a favor de la empresa, pero solamente que el acta de infracción, perdón, el acta de declara la infracción, pero no el acta en sí, donde estaba el puerto que es el acta de la epidemia. ¿Qué se ha hecho? Hemos tenido que quejarnos a la zona fiel de Lima, la han despedido a la intendente y al mismo intendente de la zona fiel. Pero estos señores de los contratistas, que no son contratistas sino son testaferros, simplemente guardianes de la empresa, empleados de la empresa, porque ellos no son contratistas, se ponen tanto alquilados que lo desafían a los trabajadores, desafían a las autoridades. Y la autoridad de trabajo de Trujillo, qué bien baila con las empresas, porque lo que dice la empresa es la autoridad. Yo quisiera dejarle al compañero secretario general de Marcia para que él aclare más. Pero, ¿qué pasa? Una vez terminado esta infracción, la zona fiel, nuevamente nosotros pedimos de que la zona fiel se pronuncie y también ha pedido el congresista que pidió una información a la zona fiel. ¿Qué estaba pasando, digamos, en este caso, con el trabajador de Marcia? Y como otros congresistas también lo hicieron. Entonces, Zonafila nuevamente inicia una nueva inspección y cuando ya va a aplicar el acta sancionadora, la Zonafila, perdón, de la empresa Marcia pone una acción de amparo y el juez, en menos de tres días que se ha presentado la acción de amparo, le saca la medida concedida para que puedan ver, señoras periodistas, cómo es que funciona el Poder Judicial, cómo es que funciona el Poder Judicial frente a los empresarios. En verdad, el gobierno está fuera de los trabajadores, el gobierno no está, digamos, para condenar los derechos de los trabajadores. El Ministerio de Trabajo es un ente simplemente conciliador y de portapapeles de la autoridad. Quien decide es la empresa, quien manda son los empresarios. Y desgraciadamente no se ha hecho nada. ¿Cuántos años los trabajadores estamos sufriendo esto? No solamente los tercerizados, sino los de la niña también. ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos acá, señores periodistas? De que esto se difunda. Si realmente nos están haciendo una entrevista, que se difunda, pero que no se trate solamente de tomarnos la declaración acá y encarpetar. Queremos que se difunda para que vean cómo es el comportamiento de estos mineros, de estas empresas mineras. El abuso. Los trabajadores. Yo quisiera que el periodismo exista. Vaya, no están trabajando los trabajadores. Trabajan los trabajadores bajo tierra. Veinticinco o treinta unidos bajo tierra. Imagínense, las ocho horas amasando y él logra la empresa. Porque de ahí salen las barras de oro del túnel hacia el camión y a la avioneta. ¿Y cuánto gana un trabajador? Mil doscientos soles. Un minero bajo su cabrón, compañeros. No, perdón, señor televisa. Entonces, nosotros pedimos acá por intermedio de la Federación Nacional al señor congresista que estaba apoyándonos que por lo menos en estos días que quede se pronuncie y en contra de estos mineros el abuso que están cometiendo las empresas y especialmente esta empresa minera en marzo y no solamente la minera en marzo también tenemos otra empresa que ni siquiera hay sindicatos que es la corporación. Entonces, hay un desamparo total de los trabajadores. Contaminación de los ríos de la libertad. Yo quedo ahí para que el señor secretario general de Marza sea el que realmente diga cómo es que ellos sufren, cómo es el trato de esta empresa hacia ellos, cómo es que la empresa después de la huelga los ha cancelado, cómo es que esta empresa sin siquiera que haya terminado el trámite administrativo y la empresa los ha cancelado a 300 trabajadores. Gracias, señor televisa. El señor Hélder Rafael Villalobos, el secretario general del sindicato de Marza, nos va a explicar exactamente de qué se trata este problema. Buenas tardes los periodistas, buenas tardes los periodistas, todos los recientes. Sí, y quien le sabe es el secretario general del sindicato de empresas especializadas de la empresa de dinero de infraestructura de la sanarza ese año. Nuestra unidad se encuentra en la comunidad de Yacobamba, en el distrito de Parcoy, provincia de Patá, departamento de la libertad. Más o menos una distancia de acá, estamos hablando de más de 25 a 30 horas. Nosotros nos encontramos totalmente abandonados por la justicia. ¿Qué está pasando ahorita en la ciudadanía? Nosotros somos 4.500 trabajadores, todos los trabajadores somos tercerizados, la empresa que tiene 36 años va a cumplir 36 años de funcionamiento en los cuales hay trabajadores con 15, 20, 21 años de trabajo y todos tercerizados. Nosotros no sabemos lo que es utilidades, sin embargo somos nosotros quienes amasamos esa riqueza para que los señores funcionarios, hay un grupo de funcionarios directamente que son de la titular Marza que sí tienen unas pobres utilidades. ¿A cosa de qué? De los pobres trabajadores que tenemos oxidamos en un sueldo un promedio de 1.200 mensuales. Con ese sueldo nosotros tenemos que sobrevivir, alimentar, educar, vestir a nuestra familia. No sé si ustedes pueden sobrevivir con ese sueldo, pero lamentablemente nosotros lo vivemos en carne propia. Venimos a la ciudad de Trujillo buscando encontrar alguna justicia por parte de las autoridades. Lo único que encontramos es indiferencia, es que dan las espaldas a los trabajadores. Nosotros ahorita estamos sufriendo el despido de nuestros compañeros trabajadores. Nosotros tuvimos una huelga, nuestra huelga fue a raíz de que nosotros solicitamos una inspección a través de nuestra operación minera acá en regiones de Lima. ¿Por qué? Porque Trujillo no confiamos en las autoridades. Entonces solicitamos a cada suma fil fueron a inspeccionar un requerimiento, un orden de requerimiento donde se ordenaba a la empresa minera a que pase a 2.461 trabajadores a su planilla. ¿Por qué? Porque se le había encontrado de que no cumplen la ley de intersección. No son autónomas, no tienen capital propio, no tienen disponibilidad de trabajo porque todas las órdenes lo recibimos de la empresa estructural Mars de su funcionario. Por todos estos acontecimientos que encuentra la zona fil lo ordena a la empresa Mars para que pase a 2.400 de un trabajador de su planilla. ¿Qué hace Mars? No quiere decir no voy a cumplir, no me da la gana de cumplirlo, no lo cumplió. Entonces, pasados los cinco días ¿qué hace la zona fil? Saca un acta de infracción donde lo inmultan con un promedio más o menos de 47 millones. Pero lamentablemente como hay una ley de flexibilización ¿qué hace? Solamente el 200 subintestes después de sancionar a una empresa por más grave que sea la falta que hayan cometido le recae en esa cantidad de dinero. Pero ¿qué pasa? La empresa se confabula con la intendencia de la libertad en donde sacan una resolución la 028 que dice no lugar a la propuesta de multa la subdirectora de la zona fil la subintendencia con eso se agarró la empresa y dijo esto no va no va no va y se agarró. ¿Qué teníamos nosotros que hacer? Nuevamente solicitamos otra inspección solicitamos otra inspección ¡bam! ya está para salir la resolución ¿y qué hace la empresa? La empresa denuncia a la zona fil ¿para qué? para que ya no se meta más bajo responsabilidad funcionando o sea nos dejan el abandono cuando nosotros los trabajadores sabemos que la zona fil es una entidad que fue creada ¿para qué? para ver la vulneración de los derechos laborales entonces sí ha sido creado por el Estado entonces ¿quién nos va a hacer justicia a nosotros los trabajadores? si nos están prohibiendo a ellos entonces nos quedamos totalmente desamparados ante eso nosotros quisiéramos que todo esto sea difundido nosotros los trabajadores de las contratas de marzo porque somos más de 26 contratas específicamente somos 7 contratas de interior mina nosotros trabajamos a más de 10 kilómetros de profundidad dentro del cerro lo único que conseguimos ahí es enfermedad más otra cosa no se consigue ahí porque con el salario que tenemos es un salario de sobrevivencia ahorita nosotros estamos sufriendo a raíz de la huelga que tuvimos que la huelga lo hicimos ¿por qué? porque no quería cumplir más a esa huelga de requerimiento nosotros sacamos un plazo de huelga y nos vamos a una huelga de 22 días en esa huelga nosotros hemos cumplido con todos los parámetros de acuerdo a lo que manda la norma pero Marza ¿qué ha hecho? ha despedido a más de 368 trabajadores bajo el argumento de por faltas injustificadas sin que se haya terminado el procedimiento de una huelga pero sin embargo nos han despedido por cumplimiento de contrato ahorita en este momento ¿qué está haciendo Marza? sigue despedido a todos los trabajadores que han acatado esa unidad de fuerza están despediendo por un lado y están despediendo por otro lado totalmente descarada su actitud antisindical y nosotros estamos denunciando seguimos denunciando pero ya la zona fin no quiere ir porque ya le tienen miedo a la empresa como es un sitio bien que tiene paciente accidentado la empresa ¿qué cosa ha dicho inclusiva nosotros los dirigentes nos ha amenazado? nos ha dicho tengan cuidado con su viaje ¿por qué? porque los temencios se pueden ir al barranco sabemos que ellos lo pueden hacer pero aún así nosotros no tenemos miedo sabemos que estamos reclamando algo que es justo entonces nosotros lo que decir queríamos que esto sea difundido sea difundido para que se vea nuestra realidad quizás nadie se atrevió a Marza a decirle su verdad si puede porque siempre Marza estaba acostumbrado a manejarlo con dinero inclusive a nosotros mismos nos ha hecho propuestas indecentes nosotros jamás vamos a claudicar nuestros principios que tenemos porque nosotros el único objetivo que tenemos es lograr el beneficio para todos somos marginados somos quizás olvidados por la distancia que estamos es por eso que hemos hecho todos los esfuerzos y gracias a cada congresista que se ha interesado en nuestro problema y estamos acá haciendo ver una realidad que estamos sufriendo nosotros en esos sitios aledaños que es la provincia de Patal también tengo un compañero que está con nosotros y hay muchas cosas que quizás me he olvidado el compañero quizás también va a colaborar diciendo que es el secretario de defensa también quisiera aclarar de que quienes hablan señores periodistas he trabajado como un funcionario más de la empresa titular de Marcia quienes hablan como ya me han decidido el señor doctor Ricardo yo trabajé directamente para la empresa titular pero afiliado en una empresa contratista yo trabajé como empresa perdón como trabajador de confianza de la empresa quienes hablan autorizaba la salida de explosivos de los colorines prácticamente como se dice la tercerización estaba totalmente desnaturalizada en la empresa y está hasta la fecha porque las empresas contratistas aún hasta el momento no hacen olvidar ni un solo material por su cuenta o sea siguen comprándole o siguen pidiéndole o siguen sacando del almacén principal de la empresa principal entonces a raíz de eso nosotros hemos denunciado estos hechos ante la autoridad de trabajo de la ciudad de Custillo lo cual nunca ha salido favorable a los trabajadores siempre ha salido favorable a la empresa principal no sabemos por qué aún cuando le entregamos documentos donde le decíamos a la autoridad de Custillo mira yo trabajo como un funcionario acá están los documentos pero nunca lo tomó en cuenta la autoridad de Custillo siempre dijo que la tercerización estaba como manda la ley pero lamentablemente nosotros como trabajadores nos sentimos ahora desamparados por el gobierno sinceramente ¿por qué? porque a través de la medida cautelar que ha puesto frente a nuestros problemas ante la zona de Custillo estamos prácticamente abandonados no hay quien dé ahora una palabra a favor de los trabajadores porque los trabajadores a través de esta identidad todavía podíamos reclamar nuestros derechos pero ahora los trabajadores de Marza prácticamente estamos al desampar hoy en día en el presente hoy se está despidiendo a más de 40 trabajadores en la unidad de Marza hoy en día al presente aduciendo de que su contrato de trabajo ya terminó y que las labores que ellos realizan ya también se terminó pero sin embargo detrás de eso hay más de 50 hombres siendo afiliados para empezar a trabajar nuevamente entonces ahí podemos ver de que los trabajadores de Marza hemos quedado al desampar por eso es que venimos a denunciar estos hechos a la opinión pública para que nos entiendan para que nos escuchen y vean que la condenación de los derechos de los trabajadores en el Perú no se está respetando por eso es que le dijimos a nuestras autoridades a este congreso que por favor la ley de tercerización es discriminatoria es una ley antilaboral que nos entiendan por favor que los trabajadores mineros que trabajamos dentro de los socavones a 6, 8, 10 kilómetros nos estamos muriendo tanto de hambre y como de enfermedades porque los sueldos de los trabajadores tercerizados solamente alcanza para sobrevivir nada más porque no alcanza para otra cosa ni siquiera para poder educar a nuestros hijos y salir adelante por eso es que señores periodistas de tan lejos hemos venido hemos venido acá para decirle al gobierno que está de turno y al gobierno que va a entrar que por favor se preocupe por los trabajadores mineros porque somos la fuerza que producimos que ha amasado las riquezas para el país muchas gracias señor gracias 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 Gracias.